Para el mismo homenaje tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, señores diputados. El día 31 de octubre falleció la máxima autoridad política e institucional de la provincia de Chubut. Y también falleció, como recordó el senador Pais, una autoridad nacional, una autoridad federal, al decir, de nuestra Constitución. Mario das Neves es una figura trascendente a nivel nacional y lo es muchísimo más a nivel de su provincia. No sólo por las expresiones que vertieron acá los representantes del pueblo de Chubut, aún aquellos que, y en esta reunión lo dijeron, no participaban de su armado político. Tuvo una profusa carrera política, señor Presidente. Mario fue funcionario municipal, fue secretario de Bienestar Social, fue funcionario de la provincia de Chubut en el Poder Ejecutivo, fue secretario general de la Gobernación, fue funcionario municipal, fue director de aduanas. Acá se mencionó esa renuncia a la banca que hicimos con Mario, entre otros legisladores, cuando en el año 2001 se nos convocó, en la segunda tanda, a enderezar un problema institucional serio que tuvo la República y que tuvimos desde esta institución, el Congreso de la Nación, la posibilidad, la fortaleza y la capacidad de sacar a flote. Mario en la dirección de aduanas. Todavía recuerdo que en esa situación de enorme vulnerabilidad que tenía nuestro país, el portugués se animó a desnudar a los que nos mandaban desde afuera recursos para resolver los problemas de la gente humilde de nuestro país. Y entonces un día los canales de televisión en la aduana mostraban cómo los containers de donaciones en realidad eran containers de residuos que venían a este país del subdesarrollo en problemas. Y al portugués no le importó nada, llamó a una conferencia de prensa y mostró lo que nos estaba pasando, porque era bueno que viéramos los que nos pasaba. Fue además, señor Presidente, como aquí se dijo, tres veces electo diputado nacional y en esa circunstancia, yo que tengo tantos años acá, tuve el enorme placer de conocer a Mario Das Neves. Mario era un hombre de la democracia, era un hombre de la política nacional, aquejado por un cáncer, cáncer, desde el año 2000. Estábamos sentados en esas bancas por ahí, donde está Alfonsino, donde está Mario Negri, por ahí nos ubicábamos. Cuando me contó, después de una consulta médica, que tenía cáncer. Y fue un león, Presidente, fue un león con su enfermedad y fue un león para pelearle y seguir viviendo. Mario era un canto a la vida. El señor Presidente no era nacido y criado, como les gusta decir a los que están más allá del Colorado. Pero era un patagónico cabal. Su actuación parlamentaria anclaba en la defensa de la Patagonia y me enseñó humildemente a amar profundamente esa parte de nuestra Argentina a la que solemos mirar hasta con desdén. Los hombres que viven allí y que en gran parte son los que no tienen oportunidades en otros lugares de nuestro país, son hombres que tienen que vencer no solamente la inmensa soledad de las estepas y las montañas, sino que también tienen que luchar contra un clima absolutamente adverso que genera personalidad. Y ese era Mario. Su actitud de vida, su cuerpo, sus gestos, su manera de ser indicaba que estábamos en presencia de un patagónico. Era un león que tenía dos amores, su familia y su Patagonia. Su familia, señor Presidente. A veces los políticos, y generalmente discúlpeme en los muchachos, pero los hombres, cuando escalan posiciones, dejan de lado la familia. Ese no era Mario, era medio como usted, Presidente, que cuando se lo llama, su iconito es su familia. Ese era el gran amor de Mario, la familia, la causa que lo mantenía vivo. Y la causa política. Era un militante político. Por ahí, en la vuelta del camino, de esto que es la política que a veces, como decía el general Perón, le tira la honra de los hombres a los perros, no faltó alguna denuncia, pero Presidente, créanme, sin asideros. Sin asideros. Porque Mario era un hombre cabal. Y es el hombre al que le quiero rendir homenaje. A mi amigo, a mi compañero, Mario Das Neves. Gracias, señora diputada. Gracias.